hola amigos hoy toca hacer el circuito del campeonato de la comedia valenciana de enduro aquí en cayosa de charrea y nos hemos juntado un grupo de amigos para hacerlo vamos a hacer las cuatro especiales que hay porque la quinta es ya es el urbano y eso ya es el día de la carrera y nada vamos a ver qué tal están a ver si están limpias y están sucias y son muy técnicas y demás así que nada vamos para allá bueno hemos llegado ya a la primera especial que empieza por aquí y nada estamos ya listos es decir que las subidas son cañeras si venís a correrla venir físicamente preparados así como a los pequeños vamos a ir No, no, no. ¡Vamos! Cuidado Hola Hola Esta cañera Rápida, rápida Y a ver que tal se da esta bajada Que es la que más picante Y bueno, decir una cosa Viene con nosotros un compañero Que va con rígida Con una veluria de titanio rígida Haciendo el circuito, fijaros Mira que guapa esta Hay que molar Esto si que es molar, mide titanio Rígida, super agresiva de ángulo Un buen horquillo de delante Y nada, ya va Por donde vamos a bajar nosotros, va a bajar el con la rígida O sea que Aún hay gente que mota en rígida En carreras de enduro, mola Ay Y Y Y Y Y Y Y Madre mía Tío Fuuu Y 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 Cuidado con la entrada Y 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 Ahí va Con la rígida Más rápido que yo Ahí estamos Míralo Con la rígida Casi Y 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 valenciana de enduro que se celebrará en callosa en sarria en la provincia de alicante el 13 de noviembre como habéis visto el circuito tiene de todo tiene flow tiene pedroleo o sea lo que queráis para todos los gustos os dejo en el primer comentario y en la descripción del vídeo el link porque es por si os queréis inscribir a la carrera pues bueno como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar al play y nos vemos en las sendas